Hola muy buenas a todos estamos de vuelta en este juego de terror de los cojones bueno ahora vamos a intentar pasar la noche 4 que estuve cerca pero porque soy un estúpido no me cuesta pasar las cosas pero bueno vamos a intentarlo otra vez a ver si logramos llegar lejos esta vez si no como siempre dos intentos fin del video he estado viendo los comentarios le agradezco mucho a toda la gente que me comenta que ve el video que le da like y nada muchas gracias por todo y ahora vamos a continuar con la noche 4 y bien estamos de vuelta no contesta y si hey listen I may not be around to send you a message tomorrow it's been a bad night here for me creo que esta es la parte donde lo golpean al tipo este hey do me a favor maybe sometime you can check inside those in the back room I'm gonna try to hold out until someone checks maybe it won't be so bad no 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 bueno ahi fue creo que es la parte donde muere este animad eso me da un pudo miedo a que como se mueven asi Ah, y gracias a su... sumine creo que se llamaba Gracias por darme los nombres de los animatrolins que no tenían ni idea como se llamaban Bueno, que soy una actividad y soy yo, que creo que este es Bonnie Esa es Chica, Foxy y Velocito Freddy que ya se movió Y nada, muchas gracias por tus comentarios, por tus consejos porque la verdad es que yo no sé jugar estos juegos y... y se agradece mucho tus comentarios Están muy... muy locuelos los... los animatronix O los robots, como quedan... creo que este se movió, sí, debe estar aquí Ahí está... ¿Fue? No, todavía sigue ahí... eso es lo malo que a veces... muchas veces se... Se mantiene ahí solamente... ¿Se fue? Todavía no... ¿Ven? Se queda mucho rato ahí... La chica está ahí... Velocito... no lo veo... ¿Se fue? Ah, aún está ahí... Pero ya andate de una puta... De una puta vez... ¡Fuera! 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 ¡Vete! 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 Todavía no se va... Creo que ahí se fue... Todavía no... Ya... Se escuchan unos sonidos muy raros... Se movió Foxy... Este sigue ahí... ¿Qué pero qué? Me está haciendo gastar mucha energía... Foxy no está... Espérate... ¿Quién está acá? Ah... Me se movió... Supone que tenía que ser ahí... No tengo idea... Pero... Pero bueno... Vamos a intentarlo de nuevo... Supongo que no va a haber llamada... Supongo yo... No... Creo que no va a haber llamada... Ya se movieron los tres... Impresionante... Me quedo un rato quieto y se mueven todos... No sé si será hombre o mujer o esa cosa... Pero... Me sorprendió... Tuve todo el tiempo... O la puerta cerrada... Foxy no estaba... ¿Dónde debería estar? La verdad no sé qué hay que hacer... Cuando Foxy se mueve... No sé... No sé si solamente aparece por el lado izquierdo... O solamente por el lado derecho... Ahí pasó... Gaste mucha energía... De un solo... De un solo volón... Bonnie está ahí... Foxy está ahí... ¿A dónde está Chica? De un solo... De un solo volón... De un solo volón... O sea... De un solo volumen... De un solo volumen... Ya, ahora sí, ahora sí se va a acercar acá. Chicame. La que más me agarra va al... Chicas, se devolvió. Debe estar este encima, ah no. Pon esta ahí. Va a costar, va a costar pasar esta noche el 65. Que puto miedo. Que puto miedo. Ay, Dios mío. Va a costar, va a costar, esta difícil. Esta difícil. Y otra vez, de vuelta, en la noche 4. No sé si pueda... Que se escuchan muchos sonidos. Se escuchan música, pasos, la música que se pone cuando se te acaba la energía y aparece Freddy, el osito. Se escuchan... Dup, 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 dup. Que no sé quién cantará eso. Supongo que es Freddy, el osito también. Se escuchan muchos pasos. Y Foxy que... Es una trollera. Es una trollera. No es tanto el miedo. Voy a hacer eseisma de un trod isto. Veis qué paso? ¿Veis qué pasó? no creo que voy a pasar, no voy a... no sé, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer se escuchan muchos sonidos las cámaras se van e inmediatamente no ¿se escuchan? es que los pasos lo único que hacen solamente es confundirme, no sé chica, hasta acá ¿sí? ah chica, por favor, no te quedes ahí ya está se me acaba la energía, por favor vete que se fue no sé si solo es para distraer eso eso me da, eso me asusta mucho no sé si solo es para distraer eso Bonnie no está, debe estar aquí, no no chica, se está acercando ahí está Bonnie chica chica está acá 2 de la mañana por favor chica vete se fue, muy bien ¿qué voy a decir? ahhh que me da un puto miedo eso Bonnie está aquí Foxy chica 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 sigue ahí Foxy 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 está ahí Bonnie está acá al lado chica un co-ô-ô-ô-ô-ô-ô 50% de energía restante no creo que lo logre que paso? ¿Por qué no puedo cerrar Esa puerta Hay algo aquí Es Freddy ¿Qué mierda se supone que tengo que ser ahí? ¿Qué mierda se supone que tengo que ser? Y otra vez Ay, qué sueño, qué miedo Esta cosa ¿Qué se supone que tengo que hacer cuando está Freddy? Ahí No puedo encender la luz No podía cerrar la puerta Qué puta madre Tengo que ser ahí Puto oso de los cojones Chica Ahora es la de los sustos ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó ahí el... No entiendo, no entiendo La verdad es que no entiendo La verdad es que no entiendo ¿Qué haya pasado ahí? Ah, hay voices in my head Chica Hola chica ¿Dónde está Bonnie? ¿No siguen ahí? ¿Qué? Es como que... Es como que me ablacen Chica 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 Sí Puta chica es la que más trollea Bonnie debe estar aquí Ah no Bonnie Aún no se mueve Qué raro No sé qué hacer cuando sé No sé qué hacer cuando... Cuando chica se acerca Suena una música Cuando Bonnie se acerca Otra música Cuando Freddy está cerca Se escucha la típica música De Freddy Es como que... Es como que son pequeñas ventajas Que me dan Pero es que Tampoco Ey No ¿Cómo carajo voy a...? ¿Cómo carajo voy a adivinarlo? Que... Ah no sé Bueno Aquí me tienen Jugando Chica Vete Creo que Foxy solamente aparece Por el lado Izquierdo De mi pantalla No estoy seguro Pero Todas las veces que me he asustado Lo he hecho por ahí Son las 2 de la mañana Y tengo Energía de sogra Chica Bonnie Tengo energía de sogra Parece que me está yendo Bastante bien Esta chica Freddy no está aquí Freddy tampoco está aquí Deben andar por ahí El desgraciado No he asustado Porque Bueno Lo que respecta al ambiente Es muy Muy tenebroso Está muy bien ambientado El juego Está muy bien desarrollado Tiene lo necesario Te asusta con muy poco Hace que te... Que te... Que te metas de lleno A la... ¿A qué mierda Está pasando acá? Chica ¿Dónde estás chica? Ahí estás ¿Bonnie? ¿Te fuiste? No Ahí me va a hacer Acá está la energía Bonnie Foxy Está ahí Chica Chica ya está cerca Chica Chica Se movió No sé dónde andará Bonnie ya se fue ¿Sí? ¿Chica? Foxy Sé que te vas a mover ¿Dónde está Bonnie? Bonnie está aquí Chica debe estar encima Ah no Chica ¿Dónde se fue? No sé quién es ese Supongo que es Bonnie No Era chica Era chica Bonnie ¿Bonnie está aquí? Chica 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 no me des un susto de esos Si logro ocupar 10% por hora que pasa en el juego Estás a salvo Pero Todos sabemos que eso es imposible Me asusta chica No está chica No la veo Chica Ahí está ¿Qué le vi? Vamos 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 Tengo 30% de energía Ja 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 Otra vez Otra vez Bonnie Bonnie Ahí está Bonnie No te había visto Me fijé en algo cuando Ahora que en la ocasión anterior Bonnie me atrapó Me fijé en algo Voy a tratar de mantener la calma Y voy a ver Y voy a ver si es que se puede hacer Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Ese es el truco Mantener la calma Pero es difícil Porque Uno está preparado Así como que Se pone todo duro Esperando a que A que aparezcan Los bichos estos Y PAM Y te asustan así como que Disculpe Eso No voy a meterme a la cámara A donde está Freddy Porque Ves que veo Ves que veo la cámara Me matan Así que la voy a sacar de ahí De hecho Acá está chica No No voy a poner la cámara Porque Porque estoy seguro Que va a aparecer chica Y me va a asustar Freddy ¿Eres tú? Chica ¿Dónde está? Bueno Está aquí ¿Dónde está chica? Está encima Chica Por favor ¿Dónde está ahí? Revélate No voy a poner La cámara No voy a poner La cámara Porque me van A joder Me van a joder No voy a poner la cámara Está Freddy Está Freddy ahí Al ladito mío Foxy es lo único Que me Que me jod... ¡Dija de tu madre! Ahora sí Ahora sí me asustó Bonnie Es que fui a abrir la puerta recién Y le hice muy rápido Y... Ay señor Ay señor Chica Freddy sigue ahí Algo va a pasar Algo mal nos va a pasar 4 de la mañana Es cuando pasa Te vi Te vi Ponen un... Me ponen un montón de... De cosas distractoras Salieron de nuevo las caras de... De Bonnie De Freddy Diciendo It's me Me tiraron a Foxy Eso fue súper tenso Chica Ahí está chica Ahí está Bonnie Chica está aquí Y Foxy Está encerrada ¡Ahí hijo de tu puta madre! Freddy ¿Qué hacía ahí ahí? Puto Freddy ¿Qué hacía ahí? ¿Qué iba a saber yo? ¿Qué iba a aparecer? ¿Ah? Pero bueno amigos Si me pueden ayudar un poco Ya estoy hasta... No estoy que tiro la esponja Pero voy a intentar Unas cuantas veces más Porque cuántas partes llevo 3, 4 Y... Y no he podido avanzar Debería poder avanzar Mucho más Aunque este juego es difícil Pero... Por favor Necesito su hijo Otra vez Si pueden ayudarme A consegrarme Cualquier cosa Se lo agradecería un montón Bueno Esto ha sido todo De Locomax Se despide Y espero que les haya gustado Si les gustó el video Denle me gusta Compártanlo en todas sus redes sociales Y Si quieren más videos Suscríbanse Y eso sería todo Nos vemos